paisas miren paisas a veces me da tanto gusto escuchar a mi presidente que me llena de calma y pues es como un psicólogo nuestro presidente si te llena de paz el cabrón es un chingón pero ahora dio la pinche chingadera paisas la casualidad de que casi no me gusta mirar videos cuando el dice que ya se va señal de que se esta despidiendo cabrón y fíjense hasta parece que para la madre miren paisas ahora pasaron un video donde llego un reportero a preguntarle era un anciano ya con esas palabras tan suaves que cuando está hablando te quiebra el alma cabrón unas palabras bien profundas que usan esos señores por eso que bonito que bonito voy a escuchar a los ancianos porque usan palabras palabras bien precisas cabrón si resulta que este cabrón le preguntó al presidente si el señor presidente dice que va a ser de nosotros cuando usted se vaya toda la gente que encuentra en la calle me pregunta me pregunta eso y eso es lo que le mandan a decir señor hijo de la chingada se siente bien culero paisas nada más de pensar que nos va a dejar y pero yo me siento no me siento no siento tan culero si se siente se siente gancho pero pero ya ya este ya abrió camino hay que ponernos bien chingones paisas una ocasión dijo que que la gente en esta vida duerme ocho horas trabaja ocho y y piensa ocho el presidente dijo que que para él no ya no había nada de que de que pensar él dijo que iba a dormir ocho horas y trabajar dieciséis horas y es lo que está haciendo cabrón voy a entender que en toda su vida desde que empezó su lucha se dio cuenta cuáles eran ya sabía lo que tenía que hacer y se escucha tanta gente decir tantas cosas sabias que a veces para uno se le hace bien difícil explicarlas porque uno las explique como que nomás las extorsiona y para lo que he escuchado a ver si si me entienden y si no me entienden pues investiguen ustedes se dice que uno encarna pero mi presidente según así como se menciona y como se dice dicen que ya no dicen sino que siento yo que o presiento o me doy cuenta que mi presidente ya no va a encarnar porque según se dice que cuando como uno en la primera vida no no hace lo que tiene que hacer hasta por después de tantísimas vidas hasta que completas todo algo así como el presidente ya ya hizo lo que tenía que hacer y yo creo que es como irse a descansar en paz ay si pues fíjese que con este señor es como cuando esta criatura y tu jefecito te defiende de todo te cubre así es por eso cuando cuando los presidentes de aquí de estados unidos quieren atacar al presidente yo nomas me cruzo de manos esperando unas tres cuatro palabras que diga mi presidente como dice mi carnal no con este cabrón no van a cagar lejos aquí mismo los hace cagar con tres palabras se aplaca todos cabrón en una ocasión su cabildo su como se llama su gente de mi presidente le llegó un aviso la gente que se reúne con el presidente que hacemos señor presidente no hagas nada déjalo así nada más país se arregló el problema no lo hagas muchos reporteros que defienden a mi presidente se asustan que que le julgaron una traición a nuestro presidente que que por qué esto y que por qué el otro a mí no me preocupa nada basta que amanezca para que resuelva todo mi presidente por eso cabrones nos tenemos que poner bien chingones con nuestro siguiente con nuestro siguiente chingón yo he escuchado y siento que que mi presidente andrés manuel lópez obrador tiene de gallo a a juan augusto los otros candidatos a veces se le escucha cosillas como que a veces no no van pero me voy con con juan augusto señores hasta un analista muy importante a nivel mundial que a veces por él se ha cambiado la historia el señor alfredo jalí ferrame esa señora también le tiene muy buena ley ahí nos vemos paisas este presidente de la vez nomás pone triste a la gente con esos videos vale hasta la música de fondo que pusieron ánimo raza ánimo paisas fierro y como dice de aquí para adelante nadie nos va a detener cabrón yaktúr a la música